Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeza Nábrea, hoy continuaremos con un nuevo capítulo de la serie de videos que veremos correspondiente al tema de licenciamiento. En los videos pasados vimos las licencias que vamos a observar, el término licenciamiento, el tipo de licencias que encontramos, hablamos un poco de la licencia de Eula, que la recomendamos leer, recomendamos que lean la licencia de Windows al menos y la de Office, para que ustedes sepan a que esa tienen, les invitamos completamente. El licenciamiento OpenSource hablamos también un poco con respecto a ello, y hoy vamos a hablar de lo que es el software libre. Acá tenemos que empezar a distinguir que es software libre y que es software OpenSource. Antes que nada, software libre y software OpenSource son temas similares, más o iguales. Aunque desde un principio se tomó que el término OpenSource tuviera un aspecto comercial, o sea, para que el software libre fuera un poco más comercial, en realidad se creó el término OpenSource. De ahí nació. Pero a medida que avanzó el tiempo, se fueron desligando y generando unas pequeñas diferencias uno del otro. Es un ejemplo muy claro, que aunque voy a hacer una analogía, pronto porque me pueden sacrificar a algunas personas que son esto un poco fanáticas del tema. Es como decir, un perro. Todos los perros cumplen una función. Todos los perros tienen unos genes que lo hacen iguales unos a otros. Y es como decir que un perro Doberman es igual a un Pitbull. Tienen sus mismas raíces, pero son completamente distintos. Tienen boca, tienen dientes, tienen ojos, tienen cola, caminan en cuatro patas, corren, juegan, etc. Tienen carne, pero son un poco diferentes a nivel físico, a nivel morfológico también. Entonces, eso también es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros con el software libre y el software OpenSource. ¿Vale? Son similares más no iguales. Bueno, entonces, el software libre como el OpenSource, tengo acceso al código fuente. A diferencia del OpenSource, yo tengo total libertad de hacer modificación del código fuente. En cambio, el OpenSource, yo tengo que contar con autorización por parte del desarrollador del aplicativo. Yo puedo copiar el software, puedo realizar obras derivadas del software. También llamadas force sin necesidad de pedir autorización del desarrollador. En cambio, en la parte del OpenSource, pues también obviamente tenemos que tener en cuenta el tipo de desarrollador que lo está realizando. Puedo redistribuir el software como tal. Puedo hacer uso comercial del software. En cambio, el OpenSource dice normalmente, el software que estamos dando bajo licencia OpenSource o bajo licencia libre, es recomendable para solamente hogares. Si pasa algo, no nos hacemos responsables. Ahí sí tienes que adquirir la parte comercial. En cambio, en el software libre podemos hacer uso comercial completamente del software, teniendo en cuenta que acá contamos también con apoyo de la empresa o la casa matriz. En el software libre no contamos con el apoyo de nadie, solamente de la comunidad. ¿Listo? Hay que tener en cuenta esas pequeñas diferencias. Podemos usar el software como tal para cualquier actividad, ya sea terrorista, de estafas, etc. A diferencia, el copyright yo no puedo hacer eso. Con el Eula, el software privado no puedo hacerlo. Tampoco con el software OpenSource puedo realizarlo. En cambio, el software libre sí puedo realizar ese tipo de cosas. Obviamente, ya hay de cada quien que utilice el software como quiera. Pues ahí no hay estigmatización en ese sentido. Y al mismo tiempo, también podemos mejorar el software y hacer aporte a la comunidad. Y la comunidad, pues obviamente, lo absorbe. Aquí tenemos que tener en cuenta las cuatro libertades del software libre. ¿Por qué? El software libre tiene cuatro libertades primordiales, sin importar la licencia que esté utilizando. Esas libertades son libertades de utilizar el programa con cualquier propósito. Como les mencionaba, yo puedo utilizar el software para lo que quiera. Libertad de estudiar cómo funciona. Aquí es donde viene la parte de independencia tecnológica, de crecimiento profesional y en crecimiento intelectual enfocado a las instituciones educativas. Al yo tener libertad de estudiar cómo funciona algo, se me mejora, por así decirlo, la parte intelectual. No es lo mismo que un niño le entreguen un auto o un juguete donde no pueda desarmar, a un juguete que sí lo pueda desarmar y saber cómo funciona la rueda, cómo se le punta la rueda. Entonces, en esa parte, es muy importante también tenerlo en cuenta para instituciones educativas. Libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros usuarios. Imaginemos la analogía del pequeño juguete. Nosotros con los pequeños le sacábamos las llantas a veces y armábamos otros tipos de autos que de pronto se llamaban Frankenstein. Le colocamos llantas más grandes, se los prestábamos a nuestro compañero que porque era para un carro que para pasar por montañas, etc. Entonces, eso es lo que permite el software libre. Alimentar la imaginación de las personas. Y al distribuirlo, pues obviamente yo puedo obsequiarlo a un primo, etc. Es como si el software privado no me permita hacer eso. Vale, distribuir copias como tal de eso. Libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se vea beneficiada. Lo mismo a las libertades anteriores o similar. Pero obviamente yo acá, listo, ya mejore mi auto, ya mejore mi carro. Ahora esto, publiquemos. Y digamosle a la gente cómo lo puede hacer. Es la libertad, ojo. No significa que lo tenga que hacer. Es una libertad que me permite. Si lo quiero sacar como esas mejoras del software, las quiero sacar como privadas, las puedo hacer hasta cierto punto, ¿no? Dependiendo de la licencia que haya elegido, ¿vale? Bueno, entonces, esas son las cuatro libertades. En el siguiente video vamos a ver, o vamos a iniciar con la licencia Apache. Una de las licencias de software libre que encontramos en el mercado. Y bueno, no es más, me despido. Nos vemos en el próximo video. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Vale, hasta pronto.